En el marco de la realización de los foros perspectivas para las elecciones del 2016 que la Junta Local del Instituto Nacional Electoral promueve en la entidad, autoridades de este organismo dieron cuenta de los principales tópicos que caracterizan la denominada redistrictación como proceso clave para la celebración de las elecciones del año 2006. Al respecto, habla María del Refugio García, vocal ejecutiva del INE en Zacatecas. Es importante destacar que el INE, a través de su máximo órgano de dirección, ha emitido los acuerdos que harán factible la instrumentación de los procesos de distritación al emitir las reglas de operación y acordar la creación del comité técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de distritación. Quien acompaña y participa en las distritaciones que ejecutará el Instituto a partir del 2015 y hasta que todo el país cuente con los distritos electorales geográficamente equilibrados conforme los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del 2010. Una distribución equilibrada e imparcial de los distritos locales redundará en el beneficio de la equidad de la contienda política y, en consecuencia, en el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos zacatecanos. Asimismo, Virgilio Rivera Delgadillo, presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, refrendó la importancia de llevar a cabo este proceso de redistritación en la entidad. Que el voto de cada ciudadano valga lo mismo o casi lo mismo en toda la entidad zacatecana con independencia del espacio geográfico en que sea emitido. Y valdrá más lo mismo en la medida en que exista una distribución del padrón igual o casi igual para los 18 distintos electorales locales. Desde esta perspectiva, el asunto se transforma de cantidad a calidad, de un padrón electoral equilibrado por el número de electores que lo integra al valor de este voto en el conjunto de la votación, es decir, en un asunto de la democracia. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.